Está con nosotros, gracias, por supuesto que sí, agradecemos por el excelente sonido a los señores Estudio 54, lo máximo a los señores, por supuesto que sí, todo el equipo técnico que se encuentra con nosotros de las luces, en el sonido 2. Bueno, vamos a hacer llegar el saludo cordial al señor Pasante 2016, 2017, perdón. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Que levante las manos David, Jimena, a los señores Pasantes 2017, que hace posible que Yarita Licella Narico esté presente aquí para ustedes, señores. ¿No es? Total, víctame bien pues, muchachos, hasta que me están cambiando de tarjeta, ¿eh? Me dan otra tarjeta, no sé, estamos volados acá los muchachos. Ahora sí, aquí está el señor Pasante, señores, 2017, es el señor Ramiro Montalvo, su linda esposa, la señora Jimena Mamani de Montalvo, e hijos, por supuesto que sí, que hace presente esta bonita fiesta, que hace realidad todo este bonito evento, por supuesto. ¿Dónde está la familia Montalvo? Levante las manos arriba la familia Montalvo. La familia Mamani, claro que sí, ahí está. Para que se venga Yarita Licella, yo creo que todos ustedes, yo digo Yarita, Yarita, ustedes contestan Licella, ¿estamos? A ver, yo digo Yarita, Yarita. ¡Yarita, Yarita! ¡Yarita, Yarita! Voy a presentar a mi colega animador, Gringacho. Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes. ¿Dónde está la gente más alegre? Levante la mano al fondo. Ahora sí, esto suena y dice así. ¡Con sabor! ¡Y con amor! ¡Los príticas chinitas del amor! ¡Yarita! 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 ¡Licen! ¡Cianarico! ¡En vivo! ¿Dónde están los hinchas de Yarita Licella? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano arriba, señores! ¡Así! ¡Porque aquí está! ¡El barco espectacular! ¡Amigos de Tobía Zapasa! ¡Con la vida para ustedes, Valeria! ¡La gente blanco! ¡La gente en la paz! ¡La gente en la duro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Con la vida de siempre! ¡Con la bendición de Dios! ¡Seguimos avanzando para el camino del éxito! ¡Hola! ¡Bienvenida a Yarita Licella y Buenas tardes! ¡Bienito! ¡La Lita gente de Iaco! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, señores! ¡Así! ¡Bon día de siempre! ¡Sianita Licella y Anarico! ¡De verdad con las manitas arriba! ¡Y la mano hasta arriba! ¡Eh! 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 ¡Así va a estar empezando, Yarita Licella! Esta bonita festividad de honor San Sebastián. Sí. ¿Y dónde están los varones? Arriba los varones. Eso. Y las juguetes arriba. Las chicas enamoradas. ¡Mamá dice! ¡Eso! Tu amiga de siempre. De aquí, de aquí, de aquí. De aquí, de aquí, de allá. ¡Live la gente, amor! Y terminamos sin razón. Eso me va a usar el oro. Terminamos sin razón. Sin ningún motivo. Las promesas de amor. Amor. Las promesas de amor. Que ayer nos estimo. ¡Mamá dice! Vuelve a mí, te lo suplico. Por favor, regresa. Vuelve a mí, te lo ignoro. Por favor, regresa. Con tu amor y verás feliz. Con tu amor y verás feliz. Con tu amor y verás feliz. Con tu brazo quiero. Con tu amor y verás feliz. Y las palmas arriba. Dos, dos. Vestilidad. El milagroso señor de San Sebastián. La nueva imagen. La linda gente de Villa y Ajo. Ahora, saltando, saltando. Hey, hey. Salta que salta. Sí, sí. Salta que salta. Hey, hey. Salta que salta. Y la mujer, abajito, abajito. Abajito, abajito, abajito. Y más abajo, y más abajo. Y más abajo, y más abajo. Y, más abajo, y abajo. Y nos vemos. Escúchanos. Vamos a hacer. Terminamos sin razón, eso me va a dar dolor Terminamos sin razón, sin ningún motivo A promesas de amor, a un hombre perdón A promesas de amor, que ayer no se hicieron ¡Besón! Vuelve a mí, que lo solicito, por favor regreso Vuelve a mí, que lo solicito, por favor regreso Si con tu amor y que era feliz, a tu lado me rompí Si con tu amor y que era feliz, a tu brazo se rompí Aníbal las palmas arriba, aníbal las palmas arriba, sí Aníbal las palmas arriba, por favor regreso ¡Besón! 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 Si con tu amor y que era feliz, a tu lado me rompí Si con tu amor y que era feliz, a tu lado me rompí ¡Ey! ¡Ey! ¡Besón! 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 no Y te voy escribiendo, escribiendo una carta En esa carta está, desde donde tú Espero que comprendas que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte de besos Espero que comprendas que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte de besos Arriba las manos, arriba, arriba, arriba ¿Dónde está tu corazón? Tus promesas de amor Por favor venganme Que sin ti no sé ¿Dónde está tu corazón? Tus promesas de amor Por favor venganme Que sin ti no sé Arriba, arriba, arriba Levante la mano Arriba, arriba, levante la mano Arriba, arriba, levante la mano Y el pasito, y el pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por acá Pasito por aquí Pasito por allá A la vueltacita Esa vuelta es la vuelta sensual Esa vuelta es la vuelta sensual Esa vuelta es la vuelta sensual La vuertecita La vuertecita Así, así Arriba las mujeres Vénganse las mujeres Levante la mano Ahora solo Zapateadito a las mujeres Zapateadito a las mujeres Sí Zapateadito a las mujeres Comienza la salida Esa cintura cadera Esa cintura cadera Esa cintura cadera Esa cintura cadera Ahora ¿Dónde están los varones? Ese pasito Ese pasito a los varones Ese pasito a los varones Sí Ese pasito a los varones Ese pasito Así Hacia abajo, abajo, así Hacia abajo, abajo, así Y más abajo Y más abajo Y más abajo Y más abajo Y abajo Y abajo Sí ¿Dónde está mi gente? Buenas tardes, Charita, Lice Una vez más De la buena de venir A esta tierra tan linda Lo máximo Muy hermosa, Charita, Lice ¿Cómo están las lindas Gente de Iaco? ¡Levanten la mano! El grupo más alegre ¿Por dónde está? El grupo más alegre Eso El bloque más alegre Charita, Lice Claro Bueno, un saludo muy especial De parte mía Y Charita, Lice Dianarico La chinita del amor La original, señores Quiero saludar a los señores Pasantes 2017 ¿Dónde están? El señor Ramiro Montalvo ¿Dónde está Ramiro? La señora Jimena Mamani E hijas Para Yamile Montalvo Alison Montalvo Yomaira Montalvo Ahí está la familia Charita, Lice Este éxito Para usted Con mucho cariño Con sabor Suena Aunque te vayas lejos Yo te llamo aquí Venida en el alma Que levanten las manos arriba Coraz Que será de mí Charita, Lice Si tú te vas Y dónde están las mujeres Arriba, Olivia Maricé Charita, Lice Charita, Lice Charita, Lice Charita, Lice Levanten las manos arriba Pantan si tú eres Quiero que te sienta la libre Y sube la mano 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 arriba Y levanten las manos para arriba Sube la mano arriba Y levanten las manos para arriba Y un, dos, saltando, saltando Esa vuelta, la vuelta sensual Un, dos, saltando, saltando Esa vuelta, la vuelta sensual Reducciones Arriba Vamos a levantar No, no, no Dino No sabes cuando te quiero Oye, mujer No, no, no Te imaginas a donde Hoy en día ando tomando Y queda en el dolor Sube la mano Sube la mano Sube la mano Aliada con el miedo Por ti ando tomando Solo por ti Y queda en el dolor Y en esta vida Y a largo de la luz Y te vas, te vas, te vas 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 Y te vas, 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 te Lo que más alegre Y todo el mundo saltando dice Saltando, saltando Hey, hey, los brazos arriba Sí, sí, saltando, saltando Hey, hey, los brazos arriba La parejita más alegre No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no No te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando Y anda en el corazón Y un día está Aliada con el corazón Por ti ando tomando Y te vas, te vas, te vas Y te será el frío Y te vas, te vas, te vas Y te mirar Y te vas, te vas, te vas Y te será el frío Y te vas, te vas, te vas Y te mirar Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te mirar Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te mirar Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y para adelante, y para atrás, y para la derecha, y a la izquierda Y para adelante, y para atrás, y a la derecha, y a la izquierda Zapateando a los pasantes, zapateando a los pasantes Zapateando a los pasantes, zapateando a los pasantes La vartecita, la vartecita, esa vartecita, esa vartecita, esa vartecita Eso, vamos así ¡Arriba, limpa, limpa! ¡El bloque más alebre! ¡El bloque más alebre! ¡Eso! ¡Báinalo! 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 ¡Básalo! ¡Con ya, arriba! ¿Dónde está el bloque más alere? ¿Dónde está el bloque más alere? ¿Dónde está? Una vuertecita, otra vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita Hacia abajo, abajo así, hacia abajo, abajo así Hacia abajo, abajo así Y más abajo, y más abajo, y más abajo Y abajo, y abajo ¡Epa! ¡Eso! ¡La alegría es tu herida! tenemos la presencia de los señores pasantes 2017, señor Ramiro Montalo la señora Jimena con muchísimo cariño y también bueno tenemos los señores pasantes para el año ¿verdad? pasantes 2018 así es que la costumbre sigue adelante por favor una dianita para los señores pasantes 2018 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está!